hola que tal amigos como están yo soy Cosmo y estamos aquí a seguirle con la historia de The Last of Us parte 2 en la cual nos quedamos en patrulla y vamos a esperar a que la partida cargue si mal no recuerdo nos quedamos aquí con Eli para para revisar la zona creo y ya estamos ya menos esto puede tardar un poco así que no hay prisa estamos aquí listo empezamos muy bien que nos quedamos con un demon extrañas estar con él hace mucho tiempo que están juntos mira jessi es genial adoro a mis padres siempre serán mi familia pero estamos juntos con el oye por qué nunca hablamos de esto si por qué no hay mucho que decir tenía la impresión de que no te caía bien no me cae ni bien ni mal en realidad bien se lo sale creo que es una artista talentosa ya empieza a gustarme tu tatuaje muy noble de tu parte creo que no era límico para ti no hay que escuchar interesante callarme respeto Cute 89 90 43 45 45 45 46 48 48 48 No, creo que no. Ok. ¿Quieres ver algo espectacular? Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nada es tan espectacular. Oh, Dios. Oye, ¿qué te pasa? Vamos a ver qué nos tiene preparado vuestra amiga Tina. ¿Con cuál círculo? Ok, vamos a revisar estas sombras. Creo que... Aquí tenemos un bloque. Munición de ritmo. Si no, creo que era un ritmo eso. Muy bien. ¿Dónde está, Dina? Ok, por ahí. Espera, espera, espera. Por un momento pensé que se me olidaba con Sikki. Y digamos. Así con X. ¿Y o qué? ¿Por qué no pasa? ¿Qué te parece la pista? Muy bien, muy bien. Espectacular. Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Rayos. Qué hermoso. Voy a la montaña. Vemos la ciudad. Ay, qué bonito estaría vivir ahí. Ok, pues. Ya, vámonos. Uy, chingrejo. Uy, chingrejo. Pues, tú primero. Ojalá estemos un lúdido hasta los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Sí, ojalá. Uy, subamos, subamos. Podemos subir. Conexista, ok. Sube, 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 sube. Fácil, para mí. No, no hay nada en la máquina. Espera, espera, espera. ¿Qué es este lugar? Era una torre de radio. Oye. ¿Qué? Usa las piezas que encuentres para mejorar tus armas en una mesa de trabajo. Sí, fácil. Igual que en el 1. Ok. Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? No hay rastro de infectados. Ni de no infectados. Oye. Esto es bien, ¿no? Pero está lejos. Oye. Un cuaderno. Y listo. Elidina. Todo limpio. Uy, no, es mucho. Uy, listo. Por si quieren leerlo. A ver. ¿Por qué me queréis enseñar? ¿Va? El pueblo es nuestra última parada. Echame un vistazo. Ah. Nosotros lo movemos. Ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo. Uh-huh. Con la gran torre. Sí. Ahí está el puesto de observación. ¿No te vas abajo? ¿Es un supermercado? Sí. Pasaremos por allá de camino al pueblo. Ok. ¿Qué vas? Ahí está el albergue. Es el de la ruta de Tommy y Joel. Sí. El mismo. Ok. A ver. ¿Qué más? Sí. Veo la tormenta. Nos divertiremos en el trineo mañana. Uh-huh. 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 Creo que ya. Sí, ¿no? Creo que ya es todo. Regresemos con los caballos. Hacia el supermercado. Pregunta. ¿Estás usando la misma ropa de alguien? Está limpia. No te juzgo. Venimos a patrullar y a matar infectados. No a vernos bien. Uh-huh. Igual te lo vi. Buen punto. Gracias. Ahí me anda coqueteando, ¿eh? La lina. ¿Eso no es mío? Ese es el mío. Vámonos a shimmer. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Al supermercado. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No. De viejas. Tras una larga vida. Tú no, insosible. Eres demasiado intrudente. ¿De quién habla? Probablemente morirás de un hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. ¿Qué son botas? Ajá. ¿Sabes cómo morirás tú? No. Tal vez. Cállate. No me provoques. Si no quieres que te de un disparo o vina. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. Ok. Me agrada. Echamos un vistazo rápido. A ver. Aquí tenemos. ¿Qué? ¿Qué sabes de este sitio? Es solo sobre el timorio. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viaja mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría ocurrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando. ¿Qué pasa? Jesse apraba mucho de irse a Canadá. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. ¿Qué? Pero sí ama vivir en Jackson. Todos tenemos sueños. ¿Los mintió? Ok. ¿Qué harás esta noche? Oh. Pensaba invitar a Joel a ver una película. ¿Están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, Chico? ¿Cuáles prefieres yo? Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. Veíamos películas de acción ridículas de los ochenta. Me gustan mucho. Que los pretos de los ochenta son cool. Mentira, no conozco ninguna. Suena divertido. ¿Sí? ¿Quieres que nos veamos después? Ah, bueno. ¿Podría tocar la guitarra para ti? Bien. ¿De qué trata Curtin y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven Viper es un ninja. Y es totalmente increíble. Ah, ¿y qué edad tenía en la primera? Ah, diez. Espera, ¿cuántas películas de estas hay? Ah, creo que cuatro. Ay, Dios. Cuatro. Yo volvió la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. A ver, ¿qué tenemos? Estaba esperando que terminen. Aquí tenemos una carta. Ay, un perrito. Acáptame. No lo he leído. Dice, querido papá Noel. Este año fui un buen chico. ¿Me regalarías un perro grande? Podría cuidar a mi papá mientras va a buscar comida. También me ayudaría a proteger la casa de los monstruos. Y me haría compañía cuando mi papá se encierra en el cuarto. ¿Qué? Ah, sí debería de verte. ¿Podría traerme un arma? Creo que si fuera más fuerte, mi papá sería más feliz. Muchísimas gracias. Crick. Oh. ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? No creo. Seguro. Bueno. ¿Cómo lo sabes? Digo, ¿qué si son como nosotros? ¿Y solo intentar sobrevivir? Bueno, yo compongo música. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. Buen. Buen punto. ¿Por qué no las he escuchado? Yo, no lo sé. Vamos. ¿Tocas una persona para mí esta noche? Mmm. Lo pensaré. Ay. Qué bonito. Buen punto. Ok. Uy, uy, uy. Malita. Puerta falsa. Mmm. Mmm. Eh. Por acá. Ahí ya revisamos esa. Esa no hay. El camper también ya. Esa no se puede. Y creo que nos falta esta. No más. Así que. A darle. Esa no se puede. Puede. Creo que ya. Eh. Uh. 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 Ok. A ver. Ah. Este te quería voltearla. Gracias Tina. Aquí está. Era. Un triángulo a voltear. Ok. Me gusta, me gusta. A ver. Ahora, ¿para dónde? ¿Por qué? No creo que no se puede abrir. No se puede abrir. ¿Este? No. Tampoco. Ok. Vámonos. Vamos. 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 Creo que ya son todas. O sea, no falta esta. A ver. Rápido. Ya está mi masa. No se puede. ¿Verdad? Ay. ¿Qué pasó? Jojo. Ok. No, creo que no. A ver esta. No, tampoco. Bueno. ¿Qué gracia es entonces? Es el café creo. Sí. Vámonos. Arre caballo. Arre. Ok. Ok. Uf. Easy, men. Easy. Creo que no estamos solos. Ya, valió. Shit. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Cuatro. Bueno. Atiné. Ok. Para, hermana. Ok. Espera. ¿Se cargaba? ¿Se ve? No. Espera, ¿cómo se cargaba? Este se lo olvidó. Bueno. Recuerde con este. Yo también. Ahí. Oye, estamos en el... Veo varias huellas distintas. Sí, no se puede metarlo. ¿Qué piensas? ¿Divide y vencerás? Uno a la vez. ¿Suena bien? Ajá. Oye. Esa es mi frase. A ver, te voy. Quita, quita. A ver, descarte. Acuérdala. Cuál. Apaga la luz. Ok. Espacio, espacio. Acá, capito. Ok. Ajá. ¿Qué estaba comiendo? Si podemos rodear el supermercado. ¿Una pierna? Ah, sí. La pierna del alza y... ¿Su cuerpo está por aquí? ¿Por ahí? No, yo quería pasar para atrás. Buen lanzamiento. Bueno. Tengo placa. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró a ese corredor? Sí. Buena pregunta. Ajá. ¿Cuál es el récord de infectados que has arribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Con Joel. No sé. Como una docena. ¿Y tú? Acabé con Rayo en un minuto. Ah. Mentiras. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. No estás mentiendo. Tienes que quedar bien conmigo. Yo lo sé. Ok. No, no hay nada para acá. Tampoco para acá. A ver. Vamos a ir por allá. Ok. Quiero seguirse por dentro. Uy. Veamos qué sucede. Bien. Bien, Dima. Te ayudas. Ok. Aquí tenemos otro. Ok. Me llevo este. Vamos a bajar la ticulita. Y despacio, despacio. Uy. Muere, muere. Uy, esconde, esconde. Uy, esconde. Vamos, ¿cuántos hay aquí? Uno. Creo que es uno. Ok. Ah, no. Hay dos. Ya vi el otro. Ahí está. Otro menor. Ah. Ya lo meto bien. Ok. No hay nada. Genial. Ok. Ahí, Milton. ¿No hay todos? Sí. Sí. Eso parece. Ajá. Aún nos quedan los dos. Sigamos revisando el edificio. Debe haber una entrada. Ajá. Espérame, espérame. Ok. Solo déjame revisar esta zona y... Vamos al supermercado. Bumbina. No te me apresures. Ok. No. No veo nada. Creo que ya es todo. Creí que habría más cosas, pero... La voy a tener así. Espérame, espérame. Espero que revisar que no más quita nada. Porque... Chicos, hasta aquí les vamos a dejar el capítulo de... De las tapas parte 2. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dale like. Suscríbete. Comenta lo que quieras. Yo soy Cosmo. Y nos vemos en el siguiente... Episodio de De las tapas parte 2. Aquí en el link. Bye, bye. Gracias.